Necesitamos una política que empiece a cuestionarse en ese progreso, el progreso no puede ser un PBI más alto cada año. Necesitamos escuelas que construyan una nueva narrativa, necesitamos escuelas que empiecen a trabajar, a repensar la educación para el siglo XXI, necesitamos escuelas. Gracias. Para mí es un tema fundamental. Hoy en día con la información, creo yo que está a la vista de todos, que no... En un segundo tenés la información que querés en el teléfono, cualquier chico que está en la escuela le hacen una pregunta, ponen el teléfono Google y sacan la respuesta. Lo importante es desarrollar un pensamiento crítico, lo importante es que la escuela nos empiece a enseñar a ser pensadores sistémicos. Porque la crisis que tenemos hoy en día en el mundo claramente es una crisis sistémica, es una crisis que nos cruza a todos y a todo. Y yo creo que hoy en día la educación no nos ayuda a pensar las soluciones que necesitamos para este problema que tenemos. Creo que lo único que nos hace ser contemporáneos a nuestra época no es la fecha en que nacimos. sino lo único que nos hace ser contemporáneos a nuestra época es entender cuáles son las verdaderas problemáticas de nuestra época y aprender a desarrollar las herramientas para solucionar esas problemáticas. Hoy en día el sistema educativo que tenemos nos está educando para un futuro que no existe, nos está educando para el siglo XVIII, para el siglo XIX, pero ya estamos en el XXI y esta crisis sistémica global que hoy en día tenemos y de valores y de conciencia necesita radicalmente un nuevo modelo educativo que nada tiene que ver con la información. Porque los científicos nos dan la información, pero los científicos no nos van a ayudar a tener una transformación espiritual o a tener una transformación cultural. Es un paso dentro del proceso fundamental tener la información, pero después hay que saber, nos tenemos que entrenar para saber qué hacer con toda esa información. Yo lo que pienso es, por un lado, esta cuestión de poder dimensionar y entender la realidad que estamos viviendo es fundamental, porque ese tiene que ser el punto de partida desde el cual entendemos la realidad y a partir de ahí podemos ver cómo transformarla. La cuestión muchas veces es, sí puede ser que está accesible la información, que tenemos cantidades de generación de datos y poder analizar de forma mucho más dinámica y mucho más rica en términos de cantidad actualmente, pero muchas veces estamos en una situación, en un sistema en el cual damos las cosas por sentado o siguen funcionando de una manera que tiene una inercia, como decía antes, o que tiene una dinámica, que si no la cuestionamos, y ahí sigue yendo a esta cuestión de la parte de la pregunta, de formular, bueno, de desafiar lo que está establecido, de pensar por qué esto es así, de evaluar si realmente tiene un impacto, porque tal vez se conoce el impacto que se tiene, pero eso no llega a la gente o no llega a que cada uno de nosotros internalice verdaderamente el impacto de un montón de cosas que hacemos o que se hacen en el mundo y que justamente nos están afectando a nosotros, nos están afectando a nuestro entorno, nos están afectando a mayor medida una las generaciones que van a venir y eso realmente tenemos que entenderlo. Y para mí esa cuestión de poder desafiar, de poder preguntar es fundamental y a partir de ahí tomar acción. De vuelta a lo que decía antes, esta cuestión de entender esa cuestión y no paralizarse, sino verla como un desafío, algo que nosotros necesitamos ser parte de ese cambio, de esa transformación, para justamente poder plantear alternativas, poder plantear formas de mejorarnos. Obviamente saben muy bien de lo que están hablando cada uno de ustedes, pero la pregunta es, nosotros, como ciudadanos, y cada uno de nosotros, estamos lo suficientemente preparados para entender cómo sucede el cambio, entender cómo se aceleran esas transiciones. Porque si bien vos sabés mucho de plásticos y Cristian sabe mucho de sustentabilidad, ¿cuánto sabemos de cómo ocurre el cambio? ¿Y de qué manera, en qué entorno podemos aprender más? ¿De dónde aprendemos a generar cambios? Muchas veces, de vuelta a ese conocimiento se sabe, pero la gente realmente no lo conoce, no se llega de una manera bien directa. Cuando hablamos yo, no sé, por ejemplo, estuvimos antes haciendo una charla sobre esto, no sé cuántos acá conocían, por ejemplo, hablando de descartables plásticos. El plástico es un material que existe hace poco más de 100 años, este tipo de materiales. Todo lo que se produjo sigue entre nosotros, no se debió de hidradar nunca, vuelve, o sea, va a estar siempre presente en la naturaleza. Ese material no se puede reiterar a los ciclos de la naturaleza, sino que se va partiendo, se va fragmentando, sigue ahí para siempre y a lo largo de 100 años se va degradando en partes cada vez más chicas, que incluso el problema sigue estando, pero se invisibiliza. Y esa cuestión, ¿qué pasa? Tenemos microplásticos, tenemos partes cada vez más chicas de plástico que están en el agua, tenemos partículas de plástico que están en nuestros alimentos, estamos todos, cada uno de nosotros, ingiriendo por semana el equivalente de comernos un vaso de plástico, un vaso plástico descartable, o sea, alrededor de 5 gramos de plástico. Y eso no sé si la gente lo conoce o lo internaliza, y sobre todo porque también son estudios muy recientes. Esta cuestión, bueno, se sabe, pero este estudio de que más del 90% del agua mineral en botellada que consumimos tiene micropartículas de plástico, no tiene más que un año de haber sido publicado. Entonces son dos cuestiones muy recientes, y sobre todo la cuestión del impacto que tiene en nuestra salud, también está reciente y que ni siquiera se sabe porque no hay estudios que tengan periodos o relevancia estadística para justamente poder demostrarnos el impacto que eso se tiene. Entonces, a partir de ahí, de entender eso, de poder transmitirlo, y eso escala un montón de cuestiones a nivel de la crisis ambiental, en términos de emisiones, un montón de otras cosas, donde estamos generando este impacto nosotros mismos, que nos afecta a nosotros, y sobre todo también, no solo comunicar eso para preocupar, sino para poder ocuparnos, poder transmitir la forma de actuar ahí, de cómo poder desde el consumo, de cómo poder desde iniciativas legislativas, de cómo poder desde la industria fomentar desde las demandas que nosotros tenemos de los productos que vamos a estar consumiendo, desde ahí cómo podemos contribuir, y creo que eso es fundamental, y creo que es clave ahí que se entienda eso, y que de eso puede justamente dar frutos y hacer que pueda esa transición empezar a darse. Para mí hay un ejemplo que está, creo que todos lo conocemos, hay una chica que tiene 16 años, que es uno de los países más justos, yo vivo la mitad, hace 15 años, la mitad de mi vida entre Oslo y Buenos Aires, lo cual me da una determinada perspectiva, una chica de 16 años con síndrome de Asperger, que se plantó, que tuve la suerte de conocerla, se plantó en el parlamento sueco, y dijo, señores, yo no voy más a la escuela, porque lo que ustedes me están enseñando no tiene nada que ver con el mundo que yo estoy viviendo, la información la tengo, yo leí el IPCC, leí todo lo que dicen los científicos, y el mundo se va a la mierda. Entonces, ustedes en Suecia, no en Argentina, o en un país un poco menos desarrollado. Entonces, lo que hizo esta chica fue, la información la tenemos, lo primero que tenemos que hacer es parar, y cada institución, el sistema educativo, por supuesto, tiene que repensar cuál es la problemática, definir un plan, y poner todos estos temas como absolutamente prioritarios. O sea que, la respuesta no está, yo creo que la respuesta hay que construirla. Casualmente eso es lo interesante, pero creo que nosotros no vamos a poder construir una respuesta si seguimos pensando con la misma mente que creó este problema. Por eso creo yo que lo más importante es entender el paradigma en el cual vivimos, el paradigma educativo, el paradigma económico, el paradigma político, entenderlo, analizarlo, agarrar toda esa información, y a partir de ahí, con un nuevo sistema educativo, cada uno de los actores de la sociedad pueden desarrollar sus respuestas puntuales a esta problemática. Pero el caso de esta chica creo que es fantástico, porque a su escuela le dijo, no voy más, porque ustedes no me están enseñando, entonces ¿por qué voy a perder el tiempo en educarme en las problemáticas que no se reflejan con mi día a día y con el día de mi sociedad? Hay siempre un cuestionamiento que surge entre cualquier conversación que implique un cambio, que es dos posturas muy marcadas. Bueno, el cambio tiene que venir de los gobiernos hacia arriba, el cambio es de arriba, hacia abajo, otra postura que es, no, bueno, tiene que ser de la ciudadanía hacia arriba. Y esta pregunta es más para Virgit, que vive en un país con regulaciones, con un gobierno muy claro en esto. Esa actitud que tiene el gobierno en Noruega, ¿de dónde surge? ¿Cuál es esa motivación inicial? ¿Viene de la ciudadanía que exige un gobierno o de un gobierno que tiene una visión sustentable? En mi experiencia creo que los políticos reaccionan a lo que la gente pide. Por ejemplo, si la gente demanda mejor infraestructura para las bicicletas, entonces es más fácil para los políticos que actúen sobre eso. Por ejemplo, el gobierno hace seis años que está en el poder y uno de los partidos que está en el gobierno había negado el cambio climático y decían que no era un problema real, no creían en el cambio climático. Ya que el cambio climático apareció cada vez más en los últimos años en los diarios y es parte de la agenda casi diaria, eso hace que los políticos sean un poco más ambiciosos. Este gobierno es un poco más ambicioso que el anterior, pero igualmente no realiza muchas acciones. Es más fácil que los políticos tengan más ambiciones en diversos temas como el cambio climático o la tecnología si los que los votan lo requieren y lo piden. Así que lo que ayuda mucho es escribir por redes sociales o alzar la voz. Compartimos algo con ella, que los dos vivimos en Oslo, y yo cuando llegué hace 15 años, a mí me impresionó, porque yo no conocía, llegué a una ciudad que tenía menos 25 grados, un freezer tenía menos 17, imagínense, estuvo chico los primeros años. Pero todas las cosas que yo aprendí de cómo se comporta esa sociedad no fue ni por un policía, ni por un político, ni por la autoridad. Porque en definitiva en una sociedad donde casi el 95% de la sociedad es clase media y es un orgullo ser clase media y está mal visto ser rico y está mal visto ser pobre, los que enseñan, los que encarnan los valores de la sociedad, los que encarnan el Estado. Es importante repensar nuestro paradigma, repensar el nivel del progreso y entender que lo que realmente necesitamos es una transformación cultural y espiritual. ¿Ayuda? ¿La primera respuesta? ¿Ayuda? ¿Alguien? 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 Para abordar este tema y para justamente plantearnos como sociedad cómo seguir avanzando, cómo entender el desarrollo y cómo hacerlo de manera más sustentable, lo fundamental es entender la situación que estamos viviendo, las consecuencias, las implicancias de la forma de desarrollarlo, de consumir y de producir que tenemos. Y ahí sí pienso que es muy importante que ese entendimiento vaya de la mano con la educación, con la concientización y con entender de manera directa el impacto que nuestras acciones y las cosas que tal vez no tomamos en cuenta tienen en nuestra vida. Vos decías, bueno, trabajando por ejemplo con el tema de los descartables plásticos, entender verdaderamente cuál es el conflicto ahí en esa cuestión de ese material que empleamos consumiendo recursos no renovables, generando contaminación en ese proceso, después emplearlo por apenas instantes, tirarlo y que eso después vaya a impactar de manera muy negativa, contaminando eternamente, perjudicando los ecosistemas, afectando nuestra salud. Entonces esa cuestión es entender de manera directa el impacto que eso tiene y que lo estamos haciendo no por una cuestión de mala voluntad, sino tal vez porque lo tenemos internalizado, porque esa comodidad, esos procesos se fueron afianzando y entonces se fueron aceptando y ahora lo tomamos como algo que tiene una inercia tan grande que es muy complicado. Si no la entendemos bien, poder ponerle un freno. Entonces esa cuestión para mí, el primer punto es eso, entenderlo y transmitirlo de manera clara. Y después, no plantearse como una cuestión, bueno, es preocupante, es tan grave que es algo que me frena, que me paraliza, que me inmoviliza, sino todo lo contrario. Es un problema que estamos generando nosotros, somos nosotros los responsables de asumir ese desafío de plantearnos y poder generar un cambio, un aporte, que puede ser de distintos lugares, desde el consumo, desde el desarrollo de alternativas, soluciones, de justamente generar presión para tener un acompañamiento legislativo, gubernamental, tiene muchos enfoques y es muy importante que eso pueda ir de la mano. Muchas gracias. Birgit, ¿cómo es tu visión del asunto? ¿Qué rol crees que cumple el liderazgo en todo esto? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos? Bueno, creo que lo que necesitamos en un liderazgo para una transición verde es que el liderazgo sea verde y esté basado en la justicia. Tengo una experiencia propia sobre el liderazgo. Hay pocas personas que se convierten en líderes, algunos más son líderes en algún nivel inferior, pero todos podemos ser líderes desde nuestro propio lugar. Lo que necesitamos es de todos en esta transición hacia un módulo más sustentable. Las soluciones son sustentables, necesitan y deben tener una gran diversidad. Y por eso necesitamos nuevos modelos de cooperación. La jerarquía no sirve más y no es suficiente para este modelo, ya que necesitamos de todos en todos los niveles. Les voy a hablar un poco de mi experiencia en la organización en redes, y la cooperación en redes y cómo se mezcla con el liderazgo. Yo soy la fundadora de un grupo que se llama Future Build, del que voy a hablar más en mi workshop, y trabajamos creando proyectos pilotos de arquitectura verde y sustentable. Mi organización Future Build consta de 10 socios, pero la organización, digamos, los que más tomamos las decisiones somos 5 personas, soy yo con 4 colegas. Por esto es que no hay un solo líder. Y nosotros trabajamos con la cooperación, ya que debemos trabajar con arquitectos, urbanistas, las municipalidades, con expertos. Por lo tanto, no puede haber una sola persona que esté a cargo y que tenga todo el poder o que sea líder. Al ser un líder sin un poder tan duro, necesitamos tener las competencias necesarias, necesitamos inspirar a la gente y hacer que la gente quiera participar con nosotros de lo que hacemos, no porque deben hacerlo, porque están obligados, sino porque quieren. Por eso es que hay que tener un liderazgo que tenga más sensibilidad. Así que mi mensaje es que todos, cada uno de nosotros, puede ser parte y puede formar parte de esta transición. Podés ser un líder en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en cualquier ámbito. Y podés ser un líder y ayudar a la de esta transición. Gracias. Y el que más lo reclama es el propio ciudadano, porque ese mismo año salió un reporte que decía que en Argentina era uno de los países donde había mayor cantidad de mortandad por choques y Noruega era el país donde no se muere nadie. Es más, ese año, tres años después, la policía, durante todo el año, yo cuando leí ese reporte no lo podía creer, y no estoy poniendo ese país como si fuera el número uno porque tienen un montón de problemas, pero había disparado tres balas en todo el año. Tres balas en todo el año y ninguna de las tres le había dado a nada más que, no sé. Entonces, me parece que el rol del Estado es cuando el Estado no es un individuo, un presidente, un primer ministro, un político, un diputado, que se las sabe todas, sino el Estado somos todos y los que tienen que hacer cumplir la ley es tu vecino y el que te la explica cuando vos cometés un error es el del lado, ¿no? Muy bueno. Bueno, es una conversación muy, podemos estar todo el día, lamentablemente no la vamos a poder tener. Hasta aquí llegamos con estos disparadores. Yo creo que hay varios interrogantes y cosas que recordar. Creo que tenemos que recordar que somos seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales y la emoción está muy presente en todas las acciones que nosotros hagamos. Y cuando hablamos de cambios y de cambios tan grandes que tenemos que hacer a tantos niveles, esto requiere, creo yo, un nivel de inspiración, de visión y de coraje que tiene que ver más con nuestras habilidades blandas y emocionales que quizá con todos esos datos que tenemos, que por supuesto que los tenemos, que son importantes y que nos muestran en qué situación estamos y en qué dirección queremos ir. Y para terminar esto yo voy a pedir, hablando de inspiración y hablando de visión, yo quiero pedir, este evento lo que pretende es generar una enorme inspiración y esa enorme inspiración surge de otra enorme cantidad de gente, aparte de todos los que están sentados acá, que son gente generada de cambio y que son todo el equipo de voluntarios y staff del desafío que están con todas las remeras negras y hacen posible llevar este evento a la ciudad de México. Entonces yo, en nombre de nosotros, la audiencia, le voy a poner, le voy a pedir un fuerte aplauso para todas las remeras negras que están construyendo ciudadanía y que están construyendo cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo, Cristian, Goychit. Van a estar en otras sesiones, así que lo pueden seguir viendo. Muchas gracias.